No sé Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Dejala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Como pues invocarán A aquel en el cual no han creído Y cómo creerán En aquel De quien no han oído Y cómo irán Y cómo irán Si nadie les predica Hermoso Hermoso son los pies Hermoso son los pies La luz de Jesús Y en todo lugar No la puedes esconder No la puedes esconder No te puedes callar No puedes cantar No te puedes callar No te puedes callar No te puedes callar Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús La luz de su amor Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús Enciende la luz, deja la brillar La luz de su amor Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Jesucristo dijo ¡Feliz amor! Amén